A continuación, toda la información en CNC Noticias. Este programa es apto para toda la familia. www.cnsmedellin.com Dando actualidad en cuanto a las cifras de coronavirus en el departamento de Antioquia en las últimas horas, la ocupación de unidades de cuidados intensivos se ubica en 75%, 1.291 casos nuevos o contagios registrados, además de 30 fallecimientos. El pasado 25 de noviembre, el reporte entregado por el Ministerio de Salud indicó que Antioquia tiene 1.291 casos nuevos de COVID-19, todos previamente identificados, puestos en aislamiento y bajo la vigilancia epidemiológica correspondiente. Con estos nuevos casos, la cifra de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 206.820. Se han identificado 1.291 nuevas personas infectadas que reciben en 55 municipios, un edad promedio de 39 años. Ellos son 1.005 del Valle de Uruguay, 190 de Oriente, Sudeste 28, Magdalena Medio 19, Nordeste 16, Norte 15, Occidente 7, Bajo Cauca 6, Urabá 5. El informe también indicó que a la fecha hay 4.059 casos activos en el departamento y la cifra de personas recuperadas, es de 198.434. De los activos en Medellín, hay 2.009 casos y los 2.050 restantes están distribuidos en el resto de los municipios del departamento. Igualmente, se señala que hay 695 pacientes hospitalizados, 416 en unidad de cuidados intensivos y 279 en hospitalización general. Debido a la particularidad que representa el COVID-19 en esta época decembrina, Medellín ya tiene un plan. Se trata de una articulación entre las diferentes secretarías de gobierno de la alcaldía. Veamos concretamente de qué se trata. Medellín está lista para recibir la época decembrina con el color y la alegría de la Navidad. Para garantizar que se viva con tranquilidad y con todas las medidas de bioseguridad, la alcaldía de Medellín tiene listo el plan Navidad que articula a las secretarías de gobierno. El alumbrado navideño, que se encenderá el lunes 30 de noviembre, tendrá seis circuitos principales en Parques del Río, Parque Norte, Corredor de la Carrera 70, la Avenida La Playa, la Avenida Junín, el tranvía de Ayacucho y la Vía Las Palmas. En Parques del Río y el Parque Norte habrá un amplio despliegue institucional para controlar el aforo y la ocupación del espacio público en las zonas aledañas, además de la verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir el coronavirus. Y tomamos la decisión de que vamos a tener alumbrados porque en Medellín tenemos como lema que todo va a estar bien y que con todos los protocolos de bioseguridad los ciudadanos también van a poder, en diciembre y en enero, van a poder disfrutar de sus habituales alumbrados como cada año. Este año entonces, como lo decía bien el gerente, tiene una temática muy linda y es la expresión cultural de cada una de las regiones del país. Como ustedes han visto, todas las regiones del país están afectadas y esto es un reconocimiento a ellas aquí en la ciudad de Medellín y también para que el turismo regrese a la ciudad para que siga desarrollando la economía, que es una apuesta de esta Alcaldía de la Medellín Futuro. Entonces se va a inaugurar el 30 de noviembre y se ha tomado la decisión de que va hasta el 31 de enero buscando que más personas vengan y que haya menos aglomeración. Es decir, vamos a tener casi 60 días en los cuales ciudadanos y ciudadanas van a poder venir a conocer sus alumbrados que este año son sumamente bonitos. Desde la Alcaldía de Medellín se dispondrá una zona de parqueo especial para chivas y buses en el barrio Sagrado Corazón de Jesús en las calles 44A, 45 y 45A entre carreras 57A y 60. Todos los días desde las 6 de la tarde para el parqueadero de vehículos particulares se habilitarán los parqueaderos de Plaza Mayor hasta la 1 de la mañana y las zonas de estacionamiento regulado ubicadas en el sector. De inmediato cambiamos de tema porque 35 instituciones educativas oficiales de Medellín han implementado la transformación curricular promovida por parte de la Alcaldía. 80 más están en el proceso. Este año 35 instituciones educativas oficiales de Medellín han implementado la transformación curricular promovida por la Alcaldía de Medellín y 80 más comenzaron el proceso. La meta es que las 229 logren el objetivo al finalizar el cuaternino. Dicha transformación comprende la modificación de los proyectos educativos institucionales y se enfoca en la promoción de oportunidades de aprendizaje para todos desde el enfoque desde las dimensiones del conocer, el ser, el hacer y las relaciones con el otro y el entorno. Esa gran transformación educativa trae consigo la transformación curricular en los establecimientos educativos de la ciudad, es decir, en las instituciones educativas oficiales donde estaremos trabajando un currículo desde una óptica que sea un instrumento vivo, que sea un instrumento que guarde la autonomía institucional pero que esté en un contexto, que sea ese instrumento para ir poco a poco cambiando y darle otra mirada desde la institución educativa y desde todos los procesos pedagógicos que se realizan al interior de las instituciones educativas para hacer de la Medellín Futuro esa gran transformación curricular. Los estudiantes podrán ser evaluados formativamente desde el trabajo colaborativo, la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y el uso de las tecnologías. La transformación curricular hace parte de la transformación educativa y cultural que propone Medellín Futuro para formar más y mejores personas de cara a la Cuarta Revolución Industrial. Bien, y luego de seis días retenido, el Ejército logró rescatar a comerciantes secuestrados, al parecer, por el Clan del Golfo en Chocó. Tropas del Ejército Nacional en desarrollo de operaciones militares contra los factores de criminalidad en el departamento de Chocó, en las últimas horas lograron la recuperación de un comerciante, el cual fue retenido de manera ilegal y contra su voluntad por la subestructura Baudó del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, el pasado 17 de noviembre en la cabecera municipal de Pie de Pato. Esta persona de bien había sido secuestrada el 17 de noviembre del año 2020 en el sector de Amparado por integrantes de la subestructura Baudó del Clan del Golfo. La víctima, quien se encontró herido, recibió primeros auxilios de las unidades militares con nuestro enfermero de combate y posteriormente fue evacuado al área de Quibdó para sus primeros auxilios y su recuperación en un centro de salud. Las labores de investigación con los organismos respectivos judiciales y las tropas permanecen en el área para ubicar y capturar al personal del Clan del Golfo responsable. Según se pudo establecer, los criminales llevaron al señor Freddy Mosquera Mena a un sector desconocido para asesinarlo y durante el desplazamiento logró huir del sitio. Posteriormente, las tropas lo encuentran herido con disparos de arma de fuego. De inmediato, es atendido por el enfermero de combate, recibiendo los primeros auxilios, donde quedó fuera de peligro y fue enviado a un centro de salud y luego trasladado a Quibdó, Chocó, donde se recupera exitosamente. Y en CNC Noticias es momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Amigos televidentes, al regreso, autoridades asestaron duros golpes al contrabando. No se aparten, enseguida regresamos. CNC Noticias, ya regresamos. CNC Noticias, ya regresamos. CNC Noticias, ya regresamos. Cuídate en noviembre para vivir diciembre. Reto 1. Los papás mejor de lejitos. Unidos. Gobernación de Antioquia. Traemos excelentes noticias. Ya puedes pagar tu factura HV Multiplay en Efecti. Es muy simple. Primero, presenta tu factura en el Efecti más cercano. Segundo, identifica en tu factura el código del convenio 1549. Tercero, infórmale al funcionario la referencia o código para pagos. Y ya está. Paga tu factura en un 2x3 con HV Multiplay. Atención distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles viene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como De Corbeles 1. Teléfono 311-463-1748. Vuelve a correr el tiempo. Vuelven las buenas noticias. Volvemos a construir recuerdos para cuando seamos mayores. Volvemos a encontrarnos, a olvidar los modales y reír mientras comemos. Hemos vuelto siendo más fuertes que nunca. Estamos avanzando, soñando, creando. Aquí donde se construye el futuro. Los invitamos a que nos acompañen este y todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en nuestros mercados campesinos en el Parque Principal de Bello. Ahí tenemos toda una gran oferta de los mejores productos de nuestra zona rural. Mercados Campesinos, Bello Fruto. Para que desde ahí ayudemos al campo de nuestra ciudad. Continuamos con toda la información. En CNC Noticias. Gracias por continuar con nosotros. En medio de operativos para contrarrestar el contrabando en Antioquia y en nueve municipios se incautaron 14,899 cajetillas de cigarrillo por el no pago de impuesto al consumo. Golpes contundentes al contrabando en el departamento de Antioquia se dieron en la semana del lunes 16 al domingo 22 de noviembre con el grupo operativo de la Dirección de Rentas Departamentales y con el apoyo de la policía haciendo presencia en el Valle de Aburrá, Oriente y Occidente visitando 216 establecimientos comerciales en estos nueve municipios El Peñol, Guarne, El Retiro, Envigado, Bello, Medellín, Olaya, Sabana Larga y Zopetrán en donde por violación a la normatividad legal vigente fueron cerrados cuatro establecimientos. Comprendida del 16 al 22 de noviembre en los municipios del Peñol, Guarne, Retiro, Envigado, Bello, Medellín, Olaya, Sabana Larga y Zopetrán se llevó a cabo por parte de la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional 216 visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos en los cuales se comercializan licores y cigarrillos En estas visitas se logró la aprehensión de 14.899 cajetillas de cigarrillos de contrabando de 6.528 unidades o botellas de aperitivos también por la evasión al impuesto al consumo 99 unidades de licor falsificado 16 unidades de licor de contrabando y 10 mezclas hidroalcohólicas por la violación a esta normativa fueron cerrados cuatro establecimientos comerciales Es importante también resaltar que muchos un gran porcentaje de estos establecimientos que visitamos cumplen con todas las normas cumplen con todos los requisitos que exige la ley para su funcionamiento y además los productos que distribuyen o comercializan tales como licores y cigarrillos son productos legales estos son puntos de venta responsables sus propietarios, sus administradores son vendedores responsables a ellos nuestras felicitaciones Quisiéramos también en esta oportunidad recomendarles a quienes quieran iniciar esta labor de comercialización de licores, de cigarrillos que pregunten primero que se asesoren sobre los requisitos y las exigencias de carácter legal que se establecen para este tipo de comercialización tanto en sus municipios en sus secretarios de gobierno en las inspecciones de policía como en la gobernación de Antioquia y en la dirección departamental de rentas El grupo operativo de rentas departamentales también realizó jornadas de capacitación a comerciantes y autoridades de los diferentes municipios con el objetivo de incentivar la comercialización del licor cigarrillo y tabaco de manera legal Bien, a continuación nuestro compañero Anderly Morales nos ofrece más detalles del legado deportivo del astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona Bienvenidos amigos, amigas a toda la información deportiva mi nombre es Anderly Morales y queremos seguir recordando a Diego Armando Maradona ¿con qué? con su magia la que dejó en todas las canchas del mundo y la selección colombiana no fue la excepción pues el 2 de junio de 1985 se jugaron más bien se jugó un partido pero se jugaron dos por las eliminatorias para México 86 en esa selección de ensueños jugaban grandes figuras como Nery Pumpido Oscar Ruggeri José Cosufo José Luis Brown Sergio Batista Julio Olartico Echea José Burruchaga Jorge Valdano y además la casaca 10 de Diego Armando Maradona podemos ver la magia la selección colombiana no encontraba como marcar al astro argentino y la única forma en que encontraban como marcarlo era precisamente dándole pata en aquella ocasión la selección que salió campeona en México 86 era dirigida por Carlos Bilardo quien decía el fútbol profesional es ganar y solo ganar yo soy como Mohamed Ali durante la competencia no tengo amigos y a los contrarios si puedo los mato con técnicos así pues tenían que salir campeones de México 86 y seguimos con más información deportiva en el ámbito nacional vamos a hablar del partido que ya se juega Junior y Tolima el próximo domingo a las 8 de la noche lo hacen en los en los escritorios veamos la nota Junior y Tolima ya comenzaron a jugar su partido de este fin de semana el comunicado lo hizo saber el Deportes Tolima donde la Dimayor aceptó el cambio de sede debido a las remodelaciones que se le están haciendo al estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué para jugar en el estadio de techo de la ciudad de Bogotá pero el equipo Tiburón se opone argumentando que dicha decisión perjudica al Atlético Junior ya que su preparación física se ha basado en acondicionarse física y mentalmente para un partido bajo las condiciones como las de la ciudad de Ibagué en el comunicado del Junior de Barranquilla dice abro comillas nos parece altamente sospechoso que esta determinación sea tomada bilateralmente entre la Dimayor y el club local de Portes Tolima después de la eliminación del mismo en competencias internacionales y cuando nuestro equipo se encuentra disputando una fase trascendental de la Copa Sudamérica cierro comillas la carta firmada por Antonio Char presidente del Junior agrega que abro comillas consideramos que el nuevo estadio debería garantizar y mantener las mismas condiciones o por lo menos unas similares a las que se presentan en la ciudad de Ibagué cierro comillas y cerramos celebrando la medalla olímpica de nuestra pesista Ubaldina Baloyes ya que ayer se confirmó el doping por parte de la rumana Roxana Cocos recordemos que las bielorrusas Marina Siermankova y Sina Sazanaves ya habían dado positivo en hace algunos algunos días se confirmaron también estas noticias de esta manera nos colgamos la medalla número 29 la número 29 olímpica para nuestro país Colombia de esta manera dejamos los deportes por el día de hoy ustedes sigan con Diana y más noticias aquí en CNC Muchísimas gracias Anderle por este completo recuento de esta manera hacemos una nueva pausa comercial en CNC noticias no se aparten en segundo regresamos Estás viendo CNC noticias ya regresamos cuida lo bueno denuncia el robo de servicios públicos ¿sabías que cuando alguien hace fraude lo pagamos entre todos? denuncia anónimamente en el 44 44 115 en el 018 415 115 o en nuestra app estamos ahí EPM Cuidémonos en noviembre para vivir diciembre reto 2 elige la rumba virtual mejor conectados que contagiados unidos gobernación de antioquia jack producciones con más de 10 años de experiencia en desarrollo y producción de contenido audiovisual para canales de televisión plataforma digitales circuito cerrado de televisión streaming de eventos en vivo grabación remoto para radio y televisión postproducción animación 2D y 3D comercialización y producción de piezas audiovisuales con carácter comercial los invitamos a que nos acompañen este y todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en nuestros mercados campesinos en el parque principal de Bello ahí tenemos toda una gran oferta de los mejores productos de nuestra zona rural mercados campesinos Bello Fruto para que desde ahí ayudemos al campo de nuestra ciudad aún después de aquello que lo cambió todo la esencia de quienes somos siempre ha estado allí somos flores somos libertad somos progreso somos innovación somos imparables hemos pasado por momentos que han puesto a prueba de que estamos hechos hemos vuelto más grandes que nunca para avanzar somos soñadores en Medellín somos futuro continuamos con toda la información en CNC Noticias gracias por continuar con nosotros seguimos con más información capturan presuntos vándalos que se infiltraban en protestas para generar fuertes desmanes se capturaron a las personas que se filtraban en las marchas para generar terror estragos y desmanes en la ciudad de Bogotá identificamos a Juan Esteban Quebrahoya alias Trabas integrante de un grupo radical en la ciudad este sujeto junto con otros hurtan unos elementos pertenecientes a dos miembros de la policía un casco y una chaqueta la Universidad Nacional es el foco donde se generan los estragos presuntamente incitaban a los demás para seguir con los daños después de ocasionar todo pretendían salir bien librados lo ubicamos queriendo salir por por la puerta de Rafael Núñez pero al observar la policía en ese punto regresa y procede a salir por la calle 53 en el momento que sale es interceptado por hombres de la policía antes de su captura Trabas quemó la chaqueta que había hurtado del policía y la puso en una malla de la universidad como especie de trofeo en su maleta fueron encontrados balines los cuales son usados como metralletas una persilla la cual presuntamente la había hurtado un policía que portaba en su chaqueta y ropa de cambio para no ser identificado por la policía logramos judicializarlo por varios delitos por daño en bien ajeno por lesiones personales por uso de uniformes insignias de las fuerzas armadas y por hurto la pregunta ahora de la sociedad es que si con estas capturas disminuirán los actos vandálicos en las marcas bien y cambiamos de tema porque al parecer reconocido youtuber se encuentra en graves aprietos con la justicia por publicar contenido ofensivo contra adultos mayores y habitantes de calle veamos de quien se trata es un día muy especial Milton Andrés Domínguez más conocido en sus redes sociales como J Tome decidió jugarle una broma a los adultos mayores y habitantes de calle que no salió nada bien y pido disculpas hemos conocido dos videos en los que unos supuestos influencers que no son más que irresponsables están intoxicando a habitantes de calle y adultos mayores con engaños de un supuesto emprendimiento disfrazaron jabones cubiertos de chocolate que parecían paletas las cuales fueron repartidas en Cartagena ¿qué le parece la paletica a Don Luis? y rechazamos este tipo de comportamiento pedimos sanciones para estas personas así no se influencia en redes afectando los derechos de personas vulnerables el influencer sale a declarar que las personas que aparecen en el video estaban enteradas de lo que estaba sucediendo y que solo es contenido nosotros tenemos una empresa mira que hay detrás de eso indaga pregunta ¿dónde están las personas a las que le hicimos la broma? ¿dónde están? ¿dónde están? son personas que estaban claras de lo que estaban haciendo y no harán jabón o sea es contenido es contenido el influenciador J Tome pide disculpas públicas perdón si les tengo que pedir perdón si les tengo que pedir a las personas que de la manera correcta me hicieron ver que ese video antes de entretener muestra cómo se atenta contra la integridad y la salud de estas personas las tres personas que salen en el video son buscadas por la policía ya que esta broma puede llegar a ser judicializada ¿atreves a probarla? televidentes así despedimos la emisión central de CNS Noticias Diana Moreno encantada de acompañarles recuerden seguirnos arroba CNS Medellín sigan con más esta vez el programa Somos Campo La Gobernación de Antioquia te da la bienvenida a este viaje desde el campo a tu mesa porque en Antioquia somos progreso somos innovación somos tecnología somos campo la ganadería es una de las actividades más contaminantes en materia agrícola casi el 14% de la contaminación de los gases de efecto contaminante se producen en la ganadería por eso desde la Gobernación de Antioquia estamos precisamente aquí implementando sistemas silvopastoriles que posibilitan disminuir hasta en un 65% la emisión de gases contaminantes esto como se logra se logra a partir de la siembra de unos corredores arbóreos es decir de árboles y de arbustos que posibilitan que se le dé más sombra a la tierra que la tierra retenga más líquidos y que los animales tengan una mejor calidad de vida solo con este proyecto y en tres meses estamos logrando sembrar más de un millón de árboles y arbustos que contribuyen a la obtención de la meta que se propuso nuestro gobernador Aníbal Gaviria de sembrar más de 25 millones de árboles en este periodo de gobierno estos sistemas silvopastoriles representan entonces un mejoramiento de las condiciones de productividad ganadera porque uno de los grandes compromisos que debemos tener como ciudadanos de este siglo es la protección del medio ambiente es el cuidado del planeta y a eso es lo que le estamos apuntando a una agricultura resiliente pero sobre todo a una agricultura sostenible esto es ganadería ecológica para que le entreguemos a las futuras generaciones unas mejores condiciones de vida y un mejor planeta bueno y además tenemos otro productor Orlando Salazar quien nos va a contar cómo le ha parecido toda esta experiencia tan importante para la ganadería Orlando hombre muy contento y queremos agradecerle a usted al gobernador a usted doctor Correa a la doctora Diana que este es un proyecto magnífico yo que llegué esta semana a la finca y vi que esto nunca se había visto que nos estén inclusive dando mano de obra porque ya lo que uno tiene que colocar es las ganas para sacar este proyecto adelante pero estamos muy agradecidos y en el nombre de todos los productores de arboletes queremos darle la gracia a usted al gobernador a la alcaldesa por habernos tenido en cuenta para este proyecto esto es una cosa magnífica nosotros nunca hubiéramos visto esto por aquí porque siempre nos daban la mitad pero no aquí nos están dando todo 100% no nos podemos quejar porque esto es magnífico y les agradecemos nuevamente estamos muy contentos con el proyecto y la idea es sacarlo adelante y sostenerlo en el tiempo muy bien Orlando muchas gracias a ustedes el medio ambiente se protege a partir de la siembra de árboles pero sobre todo del componente humano de que la gente reciba la formación técnica tecnológica que necesita para poder ser más productivos y ser más competitivos hoy con esta tecnología 4.0 Antioquia toma el liderazgo colombiano en materia de ganadería de precisión esa es nuestra meta y eso es lo que estamos haciendo